Escuchad, dejad que sea vuestro Dios, dejad que os guíe en un viaje hacia los confines de la imaginación, dejad que os cuente una historia. Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra remota, vivía un Emil. La realidad nunca colma nuestros deseos, por eso contamos historias. Los acontecimientos importan poco, son las historias sobre esos acontecimientos las que nos afectan. Mi padre y yo podíamos haber compartido muchas experiencias, pero pocas veces compartimos las historias. No sabíamos escucharnos el uno al otro. No importa lo buena que sea una historia, lo importante es cómo se cuenta. Puede recorrer el mundo en busca de grandes historias, pero al final, las mejores vendrán a ti. ¡Esperar, con mayor hambre! Gracias por ver el video